Bueno, estábamos platicando y nos agarraron aquí. Anabel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. La licenciada Anabel Pulido es actualmente titular como encargada de despacho del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Antes que nada, gracias. Muchas gracias, un placer estar con usted. Muchas gracias por la invitación, señor Cuellar. La verdad es que para nosotros es muy importante tener este tipo de espacios, llegar a este tipo de lugares, porque sabemos que ustedes son nuestros principales apoyos cuando se trata de llegar al tema de las mujeres, cuando se trata de llegar a decirles a las mujeres que el día de hoy el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses es un espacio en donde pueden acudir, es un espacio en donde pueden encontrar apoyos, es un espacio donde nosotros les podemos brindar todo tipo de servicios, no solamente en la parte de violencia contra las mujeres, sino también en la parte del empoderamiento económico. en materia de salud. Es una gama muy amplia, ¿verdad? Sí, efectivamente es. A ver, pero platíqueme antes que nada. Dígame. Vamos por partes, porque recientemente estuvo aquí la responsable de CONAVIM, la Comisión Nacional para Evitar la Violencia. La licenciada Alejandra Negrete. La violencia contra las mujeres. Además ha venido con cierta frecuencia Lorena Cruz, que es la responsable a nivel nacional del Instituto de las Mujeres en el gobierno federal. Y hay una sensación de que en Guanajuato han venido mejorando las cosas, de que después de que hubo polémicas muy fuertes entre grupos de defensores de derechos de las mujeres o de derechos humanos y el gobierno del Estado, funcionarios públicos, hubo una especie de trabajo conjunto de sociedad y gobierno para avanzar. Bueno, un gran estímulo para esto lo fue una petición para que en Guanajuato se decletara una alerta por violencia de género. Bueno, pero usted le ha tocado este proceso, primero desde fuera y luego desde dentro del Instituto de la Mujer, Anabel. Entonces, un poco su experiencia. O sea, ¿sí se cambió un poco la visión desde el gobierno sobre el tema de la equidad? ¿O se aterrizaron cosas que antes nomás estaban en el discurso y no llegaban a la práctica? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que fue un poco de las dos. Pero lo más importante, y aquí es fundamental mencionarlo, es que a través de la instrucción precisa del licenciado Miguel Márquez Márquez, de sentarnos, de conformar mesas transversales, de sentar a todos los integrantes, a todos los titulares que tienen una situación especial en el tema de atención y de prevención de violencia contra las mujeres, de procuración, de impartición de justicia, sí, incluso de los otros poderes, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, fue que estuvimos reorientando los trabajos, estuvimos reorganizándonos, estuvimos decretando cuáles eran las mejores acciones. Al día de hoy nosotros podemos decir válidamente que tenemos una serie de condiciones que han mejorado el trabajo que tenemos para y con las mujeres. Y sin lugar a dudas, una parte esencial y fundamental fueron dos actores estratégicos muy importantes. La sociedad civil organizada, que nos apoya y que nos ayuda. Esos grupos que dan lata, que se manifiestan, que critican tanto, también hacen lo suyo, ¿no? Claro que sí. ¿Se abandonó esa visión de que como que somos adversarios o enemigos y se opciona a chambear juntos? Yo creo que lo más importante es determinar que si queremos nosotros atacar un problema, si queremos defenderlo, si queremos resolverlo, no lo podemos hacer de manera aislada. El mejor ejemplo lo tenemos ahorita, que esta visión, esta mejoría que hemos dado, esta situación de avance que se tiene y que yo le puedo decir así de manera fiaciente que se está dando y que se da, es mucho también por todo ese trabajo coordinado que tenemos. Antes teníamos situaciones aisladas o acciones aisladas que el día de hoy estamos conformando. El día de hoy el instituto, por ejemplo, va de la mano con la Secretaría de Salud en un programa preventivo de reeducación para hombres generadores de violencia. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública va de la mano con los municipios y de la mano con nosotros para capacitar a policías en el protocolo de atención policial. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, hemos capacitado 220 policías en el Instituto de Formación Profesional. Ya no es contrata a alguien y ve tú y capacita, no, ya es nosotros asumimos el compromiso de capacitar a los policías y entonces estamos tocando puertas con los municipios diciéndoles, ¿sabes qué? Vente, acompáñanos, apóyanos, llévanos a tus policías, págales el día, pero permítanos capacitarlos en esos protocolos de actuación. Pero hacía falta empoderar al Instituto de la Mujer, porque también, digo, hace falta presupuesto, usted necesita más gente capacitada que vaya y capacite a su vez a los funcionarios públicos. Este compromiso se ha venido asumiendo y al gobernador también, además de pedirles que hagan las cosas, los ha apoyado más. Claro que sí, la verdad es que sin el apoyo del gobernador esto no hubiera avanzado de la manera tan rápida que hemos estado avanzando y de la manera tan coordinada en que lo hemos hecho o al día de hoy tenemos un programa de profesionalización. O sea, si usted habla con el procurador, ya toma la llamada del procurador. Claro que sí, no, siempre nos ha atendido el maestro Samarripa. La verdad es que el maestro Samarripa, todos mis respetos, ha dado un cambio fundamental a la procuraduría. Y yo lo digo recio, quedito y lo grito, porque yo de verdad los invito a todos a él ir al día de hoy a una unidad de atención integral para la mujer. El cambio es inmediato, se ve las instalaciones, la infraestructura. ¿Se denunció cuando el famoso caso Lucero ya quedó en el pasado? Ya quedó en el pasado, de verdad que sí, hemos hecho un esfuerzo fundamental, hemos estado trabajando. Yo les invito de verdad a las mujeres y yo agradezco estos espacios, ¿por qué? Porque todavía encontramos y yo se lo puedo decir desde la parte de la prevención que nos toca. A nosotros nos ha tocado ir a los municipios más alejados, nos ha tocado decirles a las mujeres, mujeres tienen derechos y tienen derechos y aquí está el instituto que va a venir a defenderlos junto con ustedes. Pero también nos damos cuenta de que las mujeres todavía tienen cierto recelo a las autoridades. Han sido años de situaciones, primero en el DIF y en aquellas procuradurías de lo familiar que no eran muy… Sí. Creo que tenían una lógica muy distinta pues el tema. Sí, de verdad. Ahora los cambios legislativos, también los legisladores ya atendieron esto. ¿Quedan por hacer cosas o creen que ya estamos en un… Digo, me acuerdo cuando Guanajuato ni siquiera creó homologar sus leyes con las federales, ¿no? Eso ya quedó también en el pasado, Anabel. Eso ya lo tenemos completamente en el pasado. El día de hoy tenemos dos leyes fundamentales. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La ley de igualdad para mujeres y hombres son nuestros ejes rectores de actuación. Estas leyes, siempre lo he dicho también, nos indican cuáles son los rumbos, cuáles son las bases para la construcción de nuestras políticas públicas. Pero lo más importante es que ahorita nos ha permitido llegar a todos los municipios y decirles, ¿qué creen? Bueno, aquí están estas leyes, estas leyes que las tienen que hacer visibles y estas leyes que tienen que cumplirlas. El día de hoy en una armonización legislativa la verdad es que hemos tenido avances muy considerables, pero eso también es en atención a lo que tenemos a nivel nacional. A nivel nacional se ha gestado una serie de estrategias y las recomendaciones internacionales siempre han incidido en la parte de armonización legislativa. Como nosotros sabemos, el tema de violencia no se acaba, es un tema de violencia que sigue avanzando y es un tema de violencia en donde debemos de seguir trabajando y por tanto nuestras leyes también se deben de adaptar a estas nuevas condiciones sociales. Por ejemplo, en materia preventiva, yo creo que donde más se puede caminar, por ejemplo, es en la Secretaría de Educación, trabajando desde niños, con hombres y mujeres. ¿Ahí qué está pasando? ¿Están ustedes también al tanto de cómo están los programas educativos, cómo está el tema del bullying, etcétera? Claro, ahorita estamos nosotros cerrando filas con la Secretaría de Educación. Son un instituto muy pequeño todavía, pero por lo menos van y se echan un clavado para ver esto. No, claro que sí. Y más también yo agradecer a… Como decía, es muy importante, la verdad es muy importante para cualquier estado y lo vemos y lo replicamos siempre, que vamos de la mano de la instrucción del señor gobernador. Entonces, él nos ha sentado en las mesas, nos ha platicado, nos ha hecho que tengamos esa cohesión de trabajo. Al día de hoy nosotros tenemos al secretario muy involucrado en el tema, acaba de llevar a cabo un foro de equidad de género, participaron todas las delegaciones, hicieron un trabajo para ellos también hacer un proyecto. La Secretaría de Educación por sí misma tiene un programa de género. Entonces, esto lo hemos estado contrastando también contra la parte de violencia en el entorno escolar que ellos manejan. El día de hoy la Secretaría… Que tiene un componente de género también. Que tiene un componente, efectivamente, porque es lo que siempre decimos. Bueno, la violencia en el entorno escolar se da y se da entre niños y se da entre maestros y entre niños, pero también entre niñas. Entonces, ese componente de cómo se da ese manejo de la violencia es algo que nosotros también debemos de tener muy en claro. Es algo que tenemos que diagnosticar para poder hacer mejores políticas públicas, sobre todo políticas públicas de prevención. En la Secretaría de Educación también ellos están trabajando en estos momentos en migrar ya los datos al Banco Estatal sobre casos de violencia contra mujeres, porque es importante… Que forman parte de las 13 recomendaciones. Que forma justamente parte de las 13 recomendaciones. Nos decían, debes de tener un banco, sí. La Procuraduría, que es quien administra este banco, llevó a cabo toda una serie de componentes técnicos que mejoró, no solamente la plataforma de información, sino también la información pública que ahorita estamos entregando. Sin embargo, también es muy importante señalar, nos falta que sigamos participando en suministrar información, nos falta llegar a los municipios y capacitarlos. ¿Las mujeres están denunciando más la violencia? Porque ahí hay una cifra negra importante. Aquí tenemos que ser muy realistas. En los últimos datos estadísticos, nosotros sabemos que 13 de cada 100 mujeres están denunciando. 13 de cada 100 agredidas. 13 de cada 100 mujeres, sí. Entonces, la verdad es que es un dato muy bajo. Era muy grave cuando esas 13 de cada 100 no eran bien atendidas, pero hoy son bien atendidas, eso haría que creciera, que fuera un estímulo positivo a la denuncia, ¿no? El día de hoy estas mujeres no solamente son atendidas, sino que el día de hoy las mujeres tienen un mayor posibilidad de salir del círculo de violencia. El día de hoy las mujeres tienen refugios para sus hijos y para ellas. El día de hoy las mujeres tienen proyectos de empoderamiento económico. Si salen, no las dejamos regresar al círculo. Si salen, las apoyamos para que tengan un negocio, para que tengan una forma de subsistencia. El día de hoy las mujeres que sufren violencia saben que van a tener un defensor de oficio que las va a estar apoyando. La Secretaría de Gobierno nos ha apoyado profesionalizando a defensores de oficio especializados para que las apoye jurídicamente. El día de hoy tenemos grupos de atención por parte de la Secretaría de Salud, por parte de los DIF, por parte de la Procuraduría, por parte del mismo instituto. Hoy estamos llegando y tocando puertas en todos lados. ¿Para qué? Para que las mujeres denuncien. Pero el mensaje no es, oye, mujer, ven y denuncia. No, el mensaje es el Estado tiene un compromiso con las mujeres, tiene una obligación de respetar y de defender sus derechos. El día de hoy el Estado está llegando a donde tiene que llegar. ¿Usted nota ya que este cambio que se ha dado con las limitaciones, por supuesto, insisto, presupuestales, porque así está en general el momento económico? No, y no hay recurso que alcance. Pero ya, por ejemplo, cambiado la visión de quienes sean más críticos al respecto, usted que tiene interlocución con grupos, con organizaciones de mujeres, ¿están más conscientes de que el Estado puede ser un aliado y no a quien hay que reclamarle? O sea, en todo caso la violencia está afuera, es cultural. La gran crítica al Estado es no se generan políticas públicas para combatir eso. ¿Esto ya está cambiando? ¿Ya lo siente? Yo creo que desde el momento en que nosotros tenemos toda la recepción de establecer todo tipo de pláticas, de conversaciones, de alianzas, de justamente dejarnos guiar, dejarnos ver, dejar conocer cuál es la interrelación. Finalmente el Estado, como los recursos son finitos y no llegamos a todos lados. Hay que ver a las organizaciones de la sociedad civil como ese coadyuvante que nos da la parte a llegar. El presupuesto público es importante en su conjunto, ¿no? Sí, sí, claro. Y si tuviese una perspectiva de género totalmente, se avanzaría más. Y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en tener presupuesto con perspectiva de género, estamos trabajando en crear políticas públicas con perspectiva de género. ¿Qué significa para nosotros? El gabinete de Miguel Márquez, donde predominan los hombres, ya tiene una perspectiva de género. Sí, estamos trabajando en ello. A ver, el día de hoy… Se mete usted la mano al fuego por todos sus compañeros. El día de hoy estamos trabajando en tener procesos de planeación, estamos revisando el informe de gobierno y el hecho de revisar el informe de gobierno ya nos lleva a centrarnos en que debemos hacerlo bajo una perspectiva de género. Y siempre lo digo, la perspectiva de género es pensar en mujeres, no tener acciones para mujeres, sino es pensar en mujeres. Y también esa parte incide en el presupuesto, en el apoyo al recurso para que nosotros podamos llevar a cabo esas acciones. Y al día de hoy yo podría señalar, por ejemplo, que el presupuesto lleva al anteproyecto del presupuesto y lo podemos consultar ya un anexo con una serie de programas que nosotros hemos identificado, que hemos trabajado con perspectiva de género, al cual le vamos a dar seguimiento, lo tenemos que evaluar para saber que vamos con pasos firmes, pero pasos bien encaminados a tener justamente esos presupuestos. También en la parte de planeación le estamos pegando a nuestros instrumentos, estamos sentándonos a hacer talleres prácticos con todos los actores estratégicos, con la propia consejería y en la sede de gobernatura, con políticas públicas, con el Instituto de Planeación Geografía y Estadística, con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con la Secretaría de Transparencia, en donde ya señalamos qué es pensar en las mujeres, en donde ya vemos cuáles son los componentes que debemos utilizar, porque no se trata, y también lo digo, de tener más recursos, sino que los recursos que tengamos los utilicemos de manera eficiente. Y yo siempre les pongo el ejemplo de las becas, les digo, las mujeres nos están desertando en la preparatoria. Si nosotros otorgamos 100 becas, pues hay que otorgar un mayor porcentaje a mujeres para que no se nos vayan, para que sigan estudiando. Y eso es perspectiva de género. Déjeme preguntarle algo, saliéndome un poco del tema. El año está cerrando con una cifra inédita de homicidios de mujeres. No todos son feminicidios, pero superan mucho a los años anteriores. También hay que decir que está aumentando el número de homicidios en general este año en Guanajuato. Pero en lo que toca específicamente al tema de las mujeres, y a este banco de datos que usted me decía, ¿ustedes tienen un análisis? ¿Hay motivo de preocupación sobre el asunto de que se esté llevando al extremo, en algunos casos, la violencia contra las mujeres, o hay otros componentes? Bueno, aquí es importante señalar que sí existen otros componentes. Efectivamente, es lamentable el incremento que hemos tenido en estas muertes. Y digo, a la fecha y al cierre de estos días, nosotros ya contabilizábamos 80 muertes de mujeres. Sin embargo, también es importante, yo creo que tenemos que señalarlo, ¿qué está pasando? O sea, como usted acertadamente lo comenta, señor Cuellar, se han incrementado los homicidios, pero también tenemos un factor importante que sí, aquí se ha venido generando, que es la participación de la delincuencia organizada. Y quiero aclarar el tema, yo no digo que las mujeres participen en la delincuencia organizada. Porque son más bien víctimas que andan echando ahí balazos por ahí. Y aparte, las parejas… Son mujeres en situaciones vulnerables. Las parejas que tienen. Si nosotros nos vemos en una situación de estadística, o sea, y estadísticamente lo llevamos, la verdad es que hemos tenido picos o unos incrementos muy considerables. De octubre o de agosto a noviembre, en este año hemos tenido un incremento de 14 muertes de mujeres. Este incremento viene a ser un pico sostenido que no se había presentado en otros años y que nos lleva a preguntar qué está pasando. Y que nos lleva a responder de qué forma están muriendo estas mujeres, de qué forma se les está dando muerte. Y encontramos que se está dando muerte a través de un arma. Y nos llevamos a preguntar, bueno, ¿y por qué un arma? ¿Por qué sus parejas tienen un arma? Y esto nos lleva a tener una situación o una explicación en el tema y ver que la participación de la delincuencia organizada y la forma en como la delincuencia organizada ha venido trabajando en los diferentes estados, pues nos lleva ya a poner un foco rojo y una alerta, porque tenemos tres municipios en donde se han focalizado estas situaciones, que son León, Celaya y Silao. Entonces, vemos un aumento considerable, sobre todo en los municipios que corresponden al corredor industrial. ¿Esto se habla con la Procuraduría de Justicia? ¿Se habla con la Secretaría de Seguridad? Sí, claro, por supuesto. A nosotros nos toca hacer los diagnósticos y ofrecerles toda esta información y llevarles a cabo toda esta información. Pero aparte también es cierto, el Banco de Datos nos está arrojando este tipo de información que a nosotros nos permite también hacer este tipo de líneas de investigación para hacer nosotros posibles diagnósticos en torno al tema, porque esto nos permite a nosotros tener mejores acciones preventivas. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que tenemos también que estarle pegando en la educación a los jóvenes, en ofrecerles becas, en decir no debemos dejar que se incremente la delincuencia organizada. Si un sicario se va por tres mil pesos, oye, pues nosotros como Estado hay que ofrecerle quinientos para que se quede estudiando, ¿no? O sea, todas las batallas estas por la paz, contra la violencia, contra las mujeres, todas confluyen en un momento dado, ¿no? Todas estas políticas pueden tener un componente común. Déjame preguntarle otra cosa. Ayer la diputada federal Mayra Enríquez, quien también es muy pertinente siempre en el tema de género, yo digo, es colaboradora aquí de Zona Franca, decía, bueno, pues se ve que el gobernador Márquez está trabajando, pero sí tenemos una deuda a los panistas como gobierno, porque debimos haber trabajado en esto siempre. Ella es panista, se lo hablaba desde ese punto de vista. ¿Qué siente usted? O sea, ¿le dejaron mucha tarea rezagada? ¿De aquí para adelante ya se va a cambiar esto y va a seguir esta dinámica? ¿O puede haber todavía retrocesos dependiendo de futuros gobiernos? ¿Qué puede pasar en materia de políticas de equidad y género en Guanajuato desde el poder público, el poder estatal? Pues yo creo que lo más importante es que ahorita tenemos un ejercicio que ya no se detiene. Yo creo que tenemos un ejercicio que sigue caminando, que sigue avanzando. Vamos a seguir trabajando en el tema. No es un tema que sea de moda o que sea mediático. Es un compromiso que el gobernador ha asumido y que nosotros estamos haciendo frente. Y es un compromiso de 24 horas al día que no nos deja descansar, que seguimos aquí, que seguimos trabajando. Y aquí sí me atrevo a hablar y meter la mano al fuego por todos mis compañeros y por los municipios e incluso por la sociedad civil organizada. El día de hoy sí creo que todos estamos conscientes de que el tema puede tener mejor solución si trabajamos de manera coordinada. Bueno, yo le quiero agradecer que haya venido. Lo que le voy a decir ahora no es una pregunta porque usted no la puede contestar. Pero me parece que usted ya no debería ser encargada de despacho, Anábal. Si es el mejor momento que ha tenido el Instituto de la Mujer en Guanajuato en materia de resultados y de diálogo con otras expresiones de la sociedad, pues ojalá ya le den la titularidad. Muchas gracias, encantada de estar con usted. Porque se oye por ahí de algunas voces de que otra vez una cuota para el PAN, pues ojalá que no, ¿no? Eso ya lo dije yo. No, pues encantada de estar y de verdad muchas gracias porque espacios como estos nos permiten llegar a todas las mujeres. Y nuevamente el mensaje, estamos para aquí, somos una serie de unidades de atención, de ayuda, de apoyo. Tenemos también el CIAN, el Sistema de Atención Integral para las Mujeres, donde nos pueden contactar a través del 075. Y podemos solicitarlos, asesorarlos, por supuesto. Claro que sí. Hay que ponerlo a prueba. Muy bien, muchísimas gracias. La licenciada Anabel Pulido es la encargada de despacho, yo lo lamento mucho, sería un buen gesto que ya no lo fuera, del Instituto de la Mujer Guanajuatense, dependiente del gobierno estatal. Vamos a una pausa, otros temas también importantes, una impugnación en el Sindicato de la Secretaría de Salud, 17 mil afiliados por una elección donde el líder que está ahí desde hace un cuarto de siglo quiere seguir mandando en ese sindicato. Regresamos después de la pausa.